¿Cuál es la inversión que tienen? Bueno, se está hablando de 200 millones de pesos. Estamos revalorando el monto y estamos haciendo negociaciones para ver la parte que nos dona el predio. ¿Cuándo se tiene el predio? ¿Para cuánto se tendrá ya? En eso estamos, estamos en diálogo para conseguir ese predio. ¿Queremos estar en diálogo del municipio? ¿Mandé? ¿El municipio se va a conseguir? Estamos tratando de conseguir un predio directamente desde San José Chiappa. ¿Pero luego hay veces que se pede a por casi 12 y 18 mil metros? ¿Cómo estaría compuesto el proyecto que tendría esta clínica? Bueno, la idea es tener ahí una unidad médica familiar de 10 consultores. ¿En qué tiempo más o menos tenemos diagnosticado? Bueno, esperamos tener en los próximos dos meses ya la ubicación del predio y la obra, una vez que se tenga el predio, está lista en año y medio. ¿Cuántas personas estarían beneficiando este proyecto? Bueno, pues a las poblaciones, no solamente de San José Chiappa, a todas las poblaciones cercanas a la zona.